Y hoy hemos conocido esta noticia que lleva público, que es que Ilenia, no sé si os acordáis de ella, Ilenia es una persona que se hizo famosa por participar en un reality que se llamaba Gandhi Ashor, luego participó en Gran Hermano, empezó a entrar en la rueda de los realities. Ilenia se fue radicalizando muchísimo hacia la extrema derecha y tuvo una etapa en la que insultaba a diestro y siniestro y vertía muchísimo odio, y uno de sus objetivos en ese odio fue Elsa Ruiz. Elsa Ruiz, ya sabéis, es una cómica trans que ha venido alguna vez al canal de Twitch de Spanish Revolution, hasta el coño de Pero a Spanish, si queréis un día le traemos a público y hablamos con ella. Y Elsa tuvo que dejar las redes y tuvo incluso que seguir un tratamiento por todo ese odio, en gran parte provocado, contaba ella en ese momento, por esta mujer, por Ilenia. Un juez ahora, como os digo, esta Ilenia se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel por los insultos transfobos, a la cómica Elsa Ruiz, un juez lleva a juicio a la celebridad de la televisión por un delito contra la dignidad por motivo de la identidad sexual de la cómica Elsa Ruiz, delito cuya pena mínima es de un año y la máxima de cuatro. Lo cuentan Candela Barro y Ana María Pascual. El juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, envía a juicio a la figura televisiva Ilenia por los insultos transfobos que realizó en 2020, a través de sus redes sociales, contra la cómica Elsa Ruiz por ser una mujer trans, tal y como ha podido saber este diario de fuentes jurídicas. El magistrado sienta en el banquillo Ilenia que se ha negado a declarar por un supuesto delito contra la dignidad de la persona por motivo de su identidad sexual, recogido en el artículo 510 del Código Penal, que implica una pena de cárcel de entre uno y cuatro años. La condena máxima que podría enfrentar es de cuatro años. Por su parte, la Fiscalía de Ciberdelitos solicita para ella un año y nueve meses de prisión. Mientras, la cómica y activista por los derechos LGTB, Elsa Ruiz, pidió un total de seis años de prisión por los presuntos delitos contra la dignidad, de lesiones psicológicas y de hostigamiento. Además, solicita como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros y una orden de alejamiento de 1.000 metros. El juez concluye, tras dos años, la fase de instrucción iniciada por la querella de Elsa Ruiz, que soportó durante 2020 y 2021 una campaña de insultos en redes sociales, principalmente Instagram y Twitter, dirigida contra ella y contra el colectivo, utilizando, dicen, para ello un lenguaje provocativo, explícito y ofensivo, así como haciendo uso de estereotipos negativos y estigmatizadores hacia dicho colectivo. Ilenia Ainoa Padilla es una personalidad televisiva conocida en el mundo de la prensa rosa, como os decía, por participar en el programa Gandia Shore, después ha participado en otros realities de televisión. La discusión entre Ilenia y Elsa Ruiz, que colaboraba de aquella habitualmente con el programa Todo es mentira, de cuatro entre los espacios, comenzó por un comentario de la última en las redes sociales. Ilenia había criticado e insultado a Nagore Robles, presentadora de un late show en el que Ruiz participaba. La cómica respondió a estos comentarios días después en tono irónico, dijo que Padilla estaba constipada y se le notaba la voz tomadísima y terminó suénate o igual se te ha quedado algo taponado en la nariz. Dice este comentario, hizo que Ilenia le contestara con un primer mensaje transfobo. Eso es una mujer, dijo en su perfil de Twitter. A partir de ahí, y tal y como recoge la acusación, Padilla no paró de emitir mensajes en el mismo tono contra el colectivo, contra las personas trans y en concreto contra Elsa Ruiz. En el año 2020, Ilenia se alejó de los medios para volver un año después como colaboradora en el programa de You No Te Pierdas Nada. El parón profesional de Ilenia coincidió con los hechos que menciona la querella. Durante 2020 y 2021, contando con 830.000 seguidores en sus redes sociales, Padilla profirió mensajes humillantes, vejatorios, calumniosos de banalización de la violencia hacia el colectivo LGTB e incluso de ánimo de violentar a esta comunidad, que esto es muy importante porque todos estos influencers de extrema derecha, cuando atacan a un colectivo delante de sus seguidores, y por eso también me gusta que incluyan el número de seguidores porque normalmente suele ser muy superior al que tiene su objetivo, su víctima en cuestión, lo hacen para guiar a toda su comunidad a atacar y acosar a esas personas, a esas víctimas, que yo creo que es importante también que se empiecen a recoger todos estos puntos. Como os digo, el texto describe los distintos problemas psicológicos de ansiedad, depresión e incluso intentos autolíticos de Ruiz tras los ataques sufridos por ser una persona trans. En varias ocasiones, Ylenia nombró al colectivo como basura, gentuza de mierda, secta, drogadictos, asesinos, degenerados, pedofilia, etc. Esto se suma a un señalamiento particular contra la comunidad trans y en concreto contra la cómica Elsa Ruiz. Ylenia habría negado en reiteradas ocasiones su identidad de género con comentarios como ¿Tú qué te piensas que eres una mujer? ¿Para mí eres hombre? ¿Maromo? ¿La naturaleza se cebo contigo y naciste con puta polla? ¿Elso sí? Elso, me refiero a Elso, refiriéndose a ella en masculino. Además, Ylenia llegó a amenazar a Ruiz y a decir a ver si te van a reventar mis amigos, ¿vale? Le dijo a la humorista. De este mensaje se deriva la imputación de un delito leve de amenazas por parte de la acusación particular y orden de alejamiento. Como os digo, esta denuncia ha sido interpuesta por Elsa Ruiz de la mano de Olimpia Abogados, que creo que os lo he recomendado muchísimas veces, son estupendas. Yo hablo con ellas un montón en los diferentes programas para preguntarles sobre cosas, sobre qué recorrido legal podría tener y podría ser muy importante, más allá de por qué se cumpla toda la condena o no, pero puede sentar una jurisprudencia muy importante en este ámbito. Así que, por supuesto, también estaremos muy atentos y atentas a lo que ocurre.